estoy ya en el aeropuerto juan cintia maría vigente y vean aquí ando dando la vuelta les comento que acá es el área donde hacen los test para poder pues hacerte la prueba del ya ustedes saben vean porque pues hay personas que lo necesitan para poder viajar dependiendo el país en donde van a ingresar y pues ya sea la pcr o la de antígenos les presento la camioneta que me vine para el aeropuerto vean es esa mi gente quiero contarles que esta camioneta pues está disponible para las personas que quieren que las recojan en el aeropuerto o también para las personas que quieran que las vengan a dejar créanme que me ayudó mucho miren allá anda ve ahí para que la conozcan y se la puedan bien les quiero decir que a mí me ha ayudado bastante bastante imagínense está directamente pues en el lugar donde yo me quedé del cafetal muy accesible y todo lo demás inclusive créanme por dentro es súper amplia tiene tres filas se puede ir uno arriba se puede ir uno acá miren hasta el logo tiene los asientos se puede ir el que va manejando y acá pues una persona más y tiene tres filas más todavía es esto saben que en el camioneta me encontré aquí un cosito para poner mi celular y quedó así a la perfección puede ir grabando tranquilamente sin que se mueva ni nada les quiero contar que ya vamos para la entrada del aeropuerto pues para realizar ya nuestro sechio yo creo que hoy todo lo demás de igual manera les puede preguntar como están el aeropuerto nerviosa ya voy a traver ni el riesgo Voy a ir volando ya en el aeropuerto Amigos, ya estoy dentro del aeropuerto que me sentaba bien cósmica así que ya le voy a poner ya voy a los mostradores para hacer todo lo que es eso y mucha gente está muy nerviosa y se ve muy nerviosa y pues ya les voy a tener que mostrar cómo está este aeropuerto actual y pues vamos aquí voy ya vean aquí está mi pasaporte mi maletita y he llegado a volaris porque aquí de nuevo me voy con volaris y vean así es el aeropuerto por dentro todo súper bien en estos momentos vean así está todo cada aerolínea tiene como su mostrador ahí y de volaris todavía no hay personal porque de igual manera yo llegué muy temprano siempre piden que estemos a las que de 3 horas antes la verdad que faltan más de 3 horas pero ya puestísima listísima prefiero mejor estar antes y no después yo intentando hacer yo intentando hacer hola aquí y 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 aquí andamos todavía les voy a ir a mostrar después cómo está ya todo adentro bueno ya cuando haya pasado filtros y demás en esos momentos sigo esperando pues porque todavía es muy temprano y ahí van las chicas que van para mostrador de volaris así que hacer filas señores ya hacer felita y ha llegado el momento de cuidar mis cositas porque al pasar los filtros no tenemos que pegar nada de este material nada de monedas porque al pasar el filtro va a sonar entonces como que me veo por la mascarilla así que a guardar vean vean todo ese tipo de material metal ese no se puede llevar si llevas aritos cadenas bolseras tienes que retirar me van a hacer que me quiten otra vez los zapatos y que chistoso me da risa que me quiten los zapatos amigos en esta parte de atrás como pueden ver es el área ya de los filtros ya pasé filtros y toda la cuestión no me quitaron los zapatos eso me gustó y ya me puedo poner mi collarcito pulserita y demás pero ya tal vez no se va adelante ahora pues les quiero comentar que voy entrando ya muy bien gracias wow que increíble que bonito está esto es muy nuevo para mi porque yo nunca había visto un aeropuerto así que ahí está la carreta cuanta de verdad cuanta artesanía se ve aquí amigos he visto la palabra brit brit shop desde que entré y es porque que es el café más popular de acá entonces podemos encontrar todo eso qué bonito wow cocodrilos ahí están los monitos los perezosos qué increíble de verdad qué increíble bueno ya llegamos acá como al área de ya hay algunas salas de espera pues son diferentes en este caso está la 8 la 9 y así seguimos aquí en este pasillo y aquí a la izquierda está la sala de espera qué bonito amigos así es el aeropuerto de Costa Rica Juan Santa María aquí podemos cambiar cambiemos lo que me han comentado es que algunas cosas en aeropuertos son más económicas que en otros lugares pero también que algunas cosas se pasan se exceden el precio si venden mucho café acá allá también está lo de Imperial sabemos que es la cerveza nacional de Costa Rica en este aeropuerto no sé si vamos a volver a pasar filtros pero ya por lo menos uno ya lo pasé ya llegué a la sala donde yo voy a tener que esperar pero todavía no es hora o sea falta mucho entonces voy a ir a seguir recorriendo el aeropuerto hay más artesanía hola tú Johnny cómo estás Johnny Johnny hemos entrado a una tienda por aquí por cierto me han dicho que las versiones acá son súper baratas entonces tal vez compro una son mentiras son caras amigos son caras les quiero comentar que pues aquí andamos como un parque o algo así paseando dejando que el tiempo pase para que se mire la hora de tu vuelo les quiero decir que fui al baño y les grabé como un mini video del que a mí me sorprendió cuando ya llegué acá es que de la nada yo y esto donde se le va a presionar para que el agua se vaya así o si tiene palanquita que se yo entonces a ver les voy a dejar un pedacito de lo que les grabé porque está para mí es que creo que tengo que salir más con los demás porque quieras o no eso ayuda mucho a que conozco bastante inclusive con la tecnología como que te pongas al día pero sí que es un día que no podía porque yo y esto pero bien sigo caminando y voy a ver si encuentro algo llamativo por ahí no he comprado nada y la verdad que considero que no voy a comprar nada por acá porque en realidad pues ya lo que tengo es hambre pero ya voy a ver si comemos uno o va a ser hasta llegar me vine a encontrar a un una rana hola rana amigos ahí está la rana ya se va saliendo de la aeropuja ya llegué pues hasta el final del aeropuerto y allá ya no se puede pasar así que pues me regreso aquí está mi vuelo el 4082 sale a las 2 de la tarde puerta 11 a tiempo a tiempo imagínense que aquí hay otro que va para México Guatemala City México City gracias feliz viaje gracias ya estoy en la sala de espera y miren que el día más importante para mí no solo un unicornio de tamaño de mi nariz imagínense les quiero decir que me compré esta bebida que por cierto me ha gustado bastante es de rándano entonces me gustan mucho los rándanos pero siento que me gustan si el precio de esto es alrededor aquí del aeropuerto es alrededor de 3 dólares con 6.98 no lo puedo regresar pues está muy rica si lo ves muy rica y es de blanco mi gente ya estoy casi casi por abordar el avión así que este vídeo de cómo es el aeropuerto de Costa Rica en Santa María creo que va bueno creo no va a finalizar acá ya las personas después de volares ya están ahí en un piloto ahí va una aeromosa también así que ya estamos listísimos pues les quiero decir dejen su bonito like y sobre todo recuerden suscribirse activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y también pueden compartirlo así que estuvo bonito nos vemos en un próximo video